Bueno, vamos a ir a lo que prometimos, nos metemos en el mundo del automovilismo, en el panorama internacional, comenzando con el Gran Premio de Bélgica, este primer Gran Premio después del receso de verano, ¿no? Ya descansaron los pilotos, vinieron descansados, pero algunos vinieron con ganas de hacer río, parece. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Algunos venían con cosas viejas, ¿eh? Nico Robert todavía le duraba la bronca, porque en Hungría la carrera entera le iban pedido que lo ejercieron, dejar a pasar a Louis Hamilton, y se la cobró, se la cobró de la manera menos esperada, porque de alguna manera Mercedes regaló un triunfo que estaba prácticamente asegurado en este Gran Premio de Bélgica, la decimosegunda carrera de la temporada, ganó Daniel Ricciardo, como dicen ellos, los británicos, los dueños del equipo. El australino consiguió su tercer triunfo en las últimas seis carreras, con esta particularidad, si hubiera habido medio campeonato, digamos, en las últimas seis carreras, Ricciardo sería el campeón. En las primeras seis carreras fueron seis victorias de Mercedes. En las segundas seis carreras, Ricciardo fue el piloto que más carreras ganó. Fantástico, no está nada cerrado en el campeonato. Si me acompañamos, vamos a ver las imágenes de la carrera y empezamos a transitar lo que pasó hoy en Spa, la pista más fabulosa, una de las más fabulosas del mundo del automovilismo. La Fórmula 1 corrió de esta manera. Se queda Nico Robert, que había hecho la pole en el pique, le gana Luis Hamilton por afuera. Sebastián Fettel quiere interceder, había alargado tercero, tenía confianza, el piloto en el más campeón del mundo. Ahí pareció que lo pasaba, fíjate, intenta buscarlo por afuera a Hamilton, se va a quedar sin pista. Esta es la primera vuelta nomás, Robert quiere recuperar, Fettel se va afuera, entra muy jugado, muy jugadito, queda tercero. Y este es el momento en que Robert intenta recapturar la punta, busca por afuera, no tenía lugar, no tenía lugar. Yo considero que fue un toque de carrera, fíjate ahí, toca el spoiler con la goma trasera derecha del auto de Hamilton con una doble consecuencia. Él pierde el spoiler y Hamilton pincha la cubierta, de manera que el inglés va a tener que entrar a boxes. En la segunda vuelta pierde definitivamente cualquier chance de victoria. Robert va a necesitar cambiar la estrategia de dos paradas, llevarla a tres y eso le va a perjudicar definitivamente la posibilidad de conseguir la victoria. Aunque de todas maneras sumó muy buenos puntos, se alejó más en el campeonato, pero generó una polémica tremenda. Ahí vemos como para Hamilton, completamente desanimado, durante media carrera le pidió al equipo que lo hiciera abandonar. Quería cuidar el motor para la próxima competencia. En Monza, fíjate, ahí se abre Fettel y Richardo lo pasa. Es el momento clave para la definición de la carrera porque el australiano va a quedar en punta finalmente y se va a quedar con el triunfo. Fettel sigue pidiéndole al auto lo que el auto no le puede dar. Más fuerza aerodinámica que le permita doblar más rápido. Ahí cambiaba Robert el spoiler, perdía en ese momento. Muy buena carrera de la Ferrari. Ahí Alonso con Kevin Mangus, en Mangus en serie penalizado. ¿Quién habrá dicho ahí, no? Luego con 20 segundos y de todo. Finalmente abandonó Hamilton después de tanto insistir. La lucha entre Kimi Raikkonen, un rejuvenecido Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas por el tercer escalón del podio. Finalmente se puso el finlandés más chico, el piloto de Williams, que hizo podio en cuatro de las últimas cinco carreras. Y el final una lucha fantástica entre los dos McLaren, entre Fernando Alonso y Sebastián Fettel, que va a ser el gran ganador. De octavo va a pasar a quinto y va de alguna manera a chicar a contraer los daños que le provoca este detalle de que Red Bull ganó. Su carrera número 50 había en Bélgica con Daniel Richardo al volante. Tres victorias en el año, tres triunfos para el australiano. Fettel todavía no consiguió ganar en la temporada. Hay menos de 70 puntos de ventaja entre Mico Rosberg, que fue aguchado en el podio, y el ganador. Solo en la última carrera va a haber 50 puntos para el ganador. La verdad es que el campeonato está súper abierto y lo que hemos visto en las últimas pruebas nos da la pauta de que Daniel Richardo al ganador puede pelear el campeonato. Richardo, Rosberg, Bottas, el podio. Luego Raikkonen, Vettel, Vatton, Alonso, Pérez, Viatt, Hülkenberg, Magnussen, que había llegado sexto, fue penalizado, quedó retrasado. Robert, 220, Hamilton, 191, Richardo, 156. Ahí está el campeonato, está bien caliente. Luego Alonso, Bottas, recién aparece en el sexto lugar, Sebastián Fettel, el campeón del mundo. Las 500 vueltas de Bristol, una cita clásica de la NASCAR, este toque de Kevin Harvick a Danny Hamlin, que le termina pegando a Dale Earnhardt. Esto es la noche del sábado, es una cita normalmente conmovedora, 180 mil personas se juntan para ver esta carrera. Danny Hamlin, de la bronca, que le produjo el toque de Kevin Harvick, le tiró el hans. No se acercó a la pista. Tony Stewart sigue sin correr, después del desgraciado accidente de hace dos semanas, sigue sin correr. Este otro toque, participaron Brian Beekers, Kyle Busch, varios pilotos involucrados. Finalmente fue victoria para Joey Logano, que le ganó a su compañero de equipo, Brad Kieselowski, los dos son pilotos del equipo Penske, los dos son pilotos de Ford. Quedó tercero Matt Kenseth, que ayer había ganado, el sábado había ganado en la Nationway, la clase B del NASCAR acá en Bristol. Fue la vigésimo cuarta fecha del torneo. Tercera victoria de Logano en la temporada, su sexta victoria en el historial. Para el piloto que está metiéndose en la lucha por el campeonato. Nos vamos acercando al cierre de la fase regular, antes de que arranquen los play-offs de la NASCAR. Un campeonato muy peleado. Y tuvimos también indicar la anteúltima carrera del campeonato en Sonoma. Hoy a la mañana hubo un terremoto. Epicentro a 25 kilómetros de la pista y sin embargo se corrió un terremoto de 6.1. No pasó nada, por suerte. Scott Dixon se quedó con la victoria cuando dos vueltas antes del final se quedó sin NAFTA. Graham Reichal le ganó a Ryan Hunter Ray. Y fíjate la definición que va a tener Will Power, que es el líder del campeonato, peleando por la décima posición con otros dos rivales. Este final es tremendo. Tremendo. Allá adelante viene Mike Conway, que se va a caer sin NAFTA. Y entonces van peleando los tres mano a mano. Hay banderas amarillas. Claro, porque Conway se quedó detenido poco antes de la llegada. Como el chileno que corría en el rally de la hermandad. Fíjate, Power sacó 51 puntos de ventaja sobre Elio Castro Neves cuando queda una sola carrera la semana que viene. 104 puntos en juego. Prácticamente tiene medio título asegurado. Fue subcampeón tres años seguidos. 2010, 2011, 2012. Quizás en esta temporada consiga ese resultado que tanto viene haciendo Scott Dixon. Entonces, su 35ta victoria en la IndyCar. Tuvimos carreras para todos los gustos. Tuvimos GP2 en victoria de Rafael de Marchelo y de Felipe Nasser. Tuvimos GP3, victoria de Stormman y de Alex Lin, que es el puntero del campeonato. Corrió Juan Rosso, el argentino. Corrió en la Fórmula Ford británica en Escocia. Fue sexto, quinto y cuarto. Vino mejorando. Y en esa misma cita, en Nogil, en Escocia, corrió los BTCC. Y el suizo, el menú nuestro conocido, terminó octavo en la tercera carrera. Y la última perlita, IMSA en Virginia. Fue victoria para la Ferrari de Giancarlo Fisiquela y el alemán Pierre Caffer. Bueno, completísimo el informe. Me parece que hoy... Igual tenemos algo más para el final. Oh, como siempre, como siempre. Ese viene picante. Viene muy picante, muy picante. Bueno, le invitamos a Marcelo Rondiga. Por favor. Porque no terminó el tema internacional aquí con este análisis. El que me parece que le han pasado bien porque hubo de todo. Sino que vamos a ver más golpes, más acción. En este caso, con el campeonato del mundo de rally que es lo que habíamos prometido. Pero como antes, ya que Pablo hablaba de perlitas, digo una perlita. Un grande... No estoy hablando de estatura, ¿no? El automovilismo nacional de pista, hoy se lució. Ajá. El señor Milano Spataro, que es amante del rally, corre el Dakar. Sí. Hoy ganó en Belén, Catamarca, por el campeonato argentino Cross Country. Así que, Milano, felicitaciones. Es un pequeño gigante, la verdad. Muy bien, la hormiga atómica. Exactamente. Felicitaciones. Bueno, ahora, rally mundial. En los viñedos alemanes, algunos querían tomar vino patero y arrancaron, por ejemplo, de esta manera, en el check down del día jueves. El Belga, Thierry Neubil, miren. Escuchen. Comentarios alemanes y ruido de chapa, ¿no? Sí. Y cuántas botellas menos de vino. Vino patero, claro. Terrible. 18 horas trabajaron los mecánicos del equipo Hyundai para alistar el auto. Ya estaban ahí, ¿eh? El check down. Ahí están, empiezan a trabajar. Y lo dejaron, ok, para correr. Impresionante como el Hyundai World of Car, el i20, quedó impecable. Chris Mick, el irlandés de Citroën, que tuvo una pequeña salida de pista, que después venía bien y que termina arrancando una rueda cuando parecía que se podía quedar con la victoria sobre el final de la carrera. Pero antes hay que decir que las balas venían ganando la competencia. Bueno, lo de Elfin Evans, el piloto galés de Ford. Las balas venían ganando la carrera. Antes la ganaba Oyer. Oyer se pega. Increíble en él. Se reengancha el otro día y se vuelve a pegar. Alguien hizo el de Cúbica. Todos esperaban el paro de Cúbica. Bueno, no fue tan fuerte. Llegó hasta el alambre. No lo rompió. Para no decepcionar. Claro. Pero el polaco pudo volver. Después no terminó la carrera. Pero todos esperaban la piña de él. Y se pegaron otros. Ahí está. Oyer a bordo. En la venganza, en un momento, se tapa la cara con las notas. Ahí está una de las partes de lo que va acá en polo. Oyer se cansó de hacer macana por no decir otra cosa, ¿no? Rompió el guarderray. Fue el primer día de carrera. Ahí está el auto. Neutralizada este tramo, que era la prueba especial número 6. Justamente por esa rotura. Newell peleaba en un momento por el cuarto y quinto puesto. Ahí está la adbala. Le llevaba un minuto a Chris Mick el último día. Hoy, bueno, ayer, domingo. Quedaban cuatro tramos de carrera. Esto me iba nunca, ¿eh? Increíble. Ahí están los recimos de uva. Un poquito verde todavía. Y ahí quedó la adbala. Parece que no fue la última sesión de entrenamiento mental con el psicólogo. Porque venía bien. Y ahí fue. Mick parecía que iba a ganar. Le pega el paredón acá. Arranca una rueda del Citroën y se queda sin nada. Y la carrera queda para Chierrino Vila el Belga. Primera victoria para él. En el mundial de rally. Uno, dos. Tuvo suerte ahí, ¿eh? Sí. Uno, dos para Hyundai. Porque termina siendo segundo Dani Sordo. Tercero, Mikkelsen con el mejor Volkswagen. Y luego Evans, Irvonen, Osberg, Prokop. Ahí está. Luego Prokop, Kuiper, Kiedemann y Tanak. El estonio en el campeonato. Sigue mandando Sebastián Oller, el campeón del mundo. Parecía que se podía acercar las balas, pero también se pegó. 187, 143. Tercero, Andreas Mikkelsen. Uno, dos, tres. Dominio de Volkswagen en el campeonato mundial de rally. Perfecto, completísimo el informe. Imágenes muy interesantes, ¿eh? Para compartir y para analizar cómo viene este campeonato del mundo. Que próximamente irá a Australia. A Australia. En septiembre, segunda, fin de semana de septiembre estará en Australia. Bueno, gracias Marcelo. Por favor, un placer. Tenemos que invitarlos a una nueva pausa, pero hay mucho todavía por delante. Tenemos que meternos en el análisis completo de la final del Top Red V6 y Top Red V6 en Potrero de los Funes. También nos queda para el cierre la última, el señor Pablo Viñones. Vamos a analizar un poco el fin de semana con Cacho González Roque. Bueno, lo que están acostumbrados en Carburando Porteis Sports, que continúa después de la pausa, ya se dice. Vamos a analizar un poco el fin de semana.